Nos encanta en este programa que haya alguito de música, tantas noticias duras. Ella es Ángela Navarro, una voz de otro planeta, la de Planeta 9. La tengo acá en todas las tardes. Bienvenida, Ángela. Muchas gracias. Con su músico. Gracias. Facundo Mamana. Facundo Mamana. Buenísima la guitarra. Prontito te presentás. ¿En dónde? Vamos a estar en la tangente el 1 de noviembre. Falta absolutamente nada. Más semanitas nomás. Estamos muy contentos con eso, pero también vamos a estar el 16 de noviembre junto a Planeta 9. Vamos a estar en caras y caretas, así que nada. Tenemos mucho show por delante. Mucho show por delante y mucha música. Yo me caso porque quiero escucharla ahora mismo. Gracias Ángela. Gracias a vos. Siento caer, hoy me veo un poco más. El amanecer, ya no puedo ni mirar. Las tres otra vez y no logro descansar. Cuánto duele, cuánto falta, ¿dónde estaré? Y te miro y yo vuelvo. Yo me encuentro, pertenezco y en tus ojos. Hoy me siento, todo vuelve a rodar. No me pueden cambiar, yo ya tengo mi lugar donde me puedo hallar. En mi cuerpo, si te tengo, tengo todo en mi lugar. Menos mal que el karma ya volvió por mí y se llevó lo que opacaba todo a mi alrededor. Y ahora llegaste tú, dueño del deseo de volver a ser, dueña del amor que yo merecí. Oh, que siempre merecí. Si todo vuelve a rodar, no me pueden cambiar, yo ya tengo mi lugar donde me puedo hallar. En mi cuerpo, si te tengo, todo vuelve a rodar, no me pueden cambiar, yo ya tengo mi lugar donde me puedo hallar. En mi cuerpo, si te tengo, tengo todo en mi lugar. Muchísimas gracias. Ángela, qué bonito. Todos los domingos se la puede escuchar, lógicamente. Y por eso mismo está aquí un ratito, porque es nuestra, Ángela. Es de Planeta 9, domingos 8 de la noche. Pero se presenta y por eso la tenemos a la tarde un rato. Bueno, Ángela, ¿qué otra canción nos vas a cantar? ¿Y qué simbolizan tus canciones, si podés mínimamente describir así? Bueno, mis canciones nacen desde mis experiencias. O sea, siempre me baso en el sentimiento más puro y más profundo que esté sintiendo en ese momento. Y también lo uso como una forma de terapia, chicos, tengo que decirlo. Obvio, terapéutico. Claro que sí. Sí, mis canciones nacen siempre de momentos muy fuertes, ¿viste? Emociones muy fuertes. Este fue mi último lanzamiento, todo de mí, que habla de un proceso de amor propio, amando a otra persona también. Entonces es muy bonita, muy especial. Y ahora vamos a hacer la canción de Roxette, Un día sin ti. Si se la saben, la pueden cantar acá todos. Pero claro que sí. ¿Le parece? Vale. Buenísimo, Ángela. Vamos a hacerla. Te hacemos algo. ¿Qué hora es? Bienvenida a la mañana, tan sola yo, en el cielo azul, en mi café, en mi radio, o en la tele, siempre estás tú. Para empezar, me levanto de la cama, y voy vistiéndome así como así. Gracias a Dios, tú no puedes verme llorando por ti. Un día sin ti, un día sin ti, es una eternidad, es un adiós que duele por dos. Solo esperar, la soledad, un día sin ti, es una eternidad, es un adiós que duele por dos. Y solo esperar, la soledad, un día sin ti, es una eternidad, es una eternidad, es una eternidad, es una eternidad, es una eternidad. Dice, no tengo amigos ni otra cosa que hacer, solo pienso fuertemente en ti. Me niego a ser tu amor, me niego a ser tu amor, a cambio de un día sin ti, es una eternidad, es una historia de amor, que duele por dos. Es una pena, un día sin ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, Ángela! ¡Gracias, un placer! Gracias por la invitación. ¡Bamos de Planeta 9! Un ratito la tuvimos, el primero y el 15. Busquen, google, porque va a cantar muy cerquita de por acá. Vamos a estar por ahí. ¡Un placer, Ángela! ¡Gracias, Cari! ¡Muchas gracias! ¡Está linda! El primer, el 16. No sé, me encantó. Me encantó. Tiene que volver, ¿no? Sí, sí, por favor. Gracias, chicos. Gracias.